Cuando mis publicaciones superan los 5 me divierten un mes, no me toques, soy famoso Apenas es el comienzo Tú intentando socializar como una persona normal, tono de llamada anime salvaje aparece Lo eché a perder Yo publicando un meme con una linda mona china, gente comentando, name ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? Desde que dije que veo anime ya nadie se junta conmigo Lo importante de todo es tener la conciencia limpia ¿Tú tienes la conciencia limpia? Sí, claro Bueno, no es una cosa que digas, qué bruto, uy, qué limpia tiene la conciencia Kiko ¿Puedo explicarlo? ¿Tuviste un final con 205 capítulos? A mí me bastó con 686 ¿686? A mí me bastó con 700 capítulos Y de paso arruinaron mi final ¿Ustedes tienen finales? Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero... A sus hijos les fascinará El anime me enseñó a reír, llorar, luchar, amar y a una waifu profanar Cuando vas al parque Pero con el peinado de los dioses Cuando empecé el sitio tenía 19 años Pero nunca imaginé que este hijo de c*** No me iba a pasar el Zelda Mark Zuckerberg Órale, este carnal sí me comprende El profe a fin de año cuando van a rogarle que los apruebe ¡Tráiganme a una chica como sacrificio! Uy sí, ya está muy creíble El otaku que ve dos temporadas en un día No, 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 no No puedo darte una vida de ricos Pero sí darte rico toda la vida Escuchar música popular Escuchar música japonesa con letras que probablemente invoquen al demonio No pensaba que esta m*** iba a funcionar Oigan banda, no me lo van a creer Fui a la ubicación de Randonáutica Y encontré estos tenis nuevos Una lavada y papá pa' dominguear ¿De qué me perdí? Esperen ¿Es una broma punk? ¿Cómo puedes ver el anime y leer los subtítulos al mismo tiempo? Tengo esta madre, ¿cómo se llama? El Sharingan Uff, eso sí funcionó Cuando estás secuestrando a Lolis en el parque Y encuentras a tu compa saliendo de la guardería ¿Oh? ¿Wade? Madres, qué pedo Hermana mayor, cuando crezca quiero estrenar mi peinado contigo Eres grande, Drake ¡No! Espera Hermano, supera ese mundano deseo Sé más que un roedor No, ya vale madre Cuando te engariñas con un personaje ¡Sobrevivimos, Narumi! Pero, de Shingeki no Gyojin Sim, son ustedes diabólicos Maestra, no has hecho ninguna tarea Así que quieres ser castigado, ¿eh? Yo Eh... ¿Sí? Adóptame, maestra Puede adoptarme Cuando el otaku del salón se va a pelear con el metalero Será mejor irnos Pero ves que el otaku comienza a ser un yuccio Y el metalero invoca a Satanás Irnos, ¿no? Quedarnos No la entendería Profesor, ¿alguien quiere aportar algo? Yo Esa planta de allá atrás Se parece al peinado de Goku Cuando consigues trabajo Pero sabes que no tendrás mucho tiempo Para pasar con tus monas chinas Volveré contigo, lo prometo Con eso hasta un hombre adulto puede llorar Ya admitenlo, güey Ya todos en la escuela saben que te gusta ver monas chinas encueradas Eso a ti no te interesa Saludos para Roberto Antonio Amir Adrián Robert Sánchez Zanabria Hugh King of MOBA Zaya David Rojas Panata Juan Felipe Perdomo